Un estruendo terrible formado Plata del rifle estrellado en la puerta del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro, solo muerto me lo han de quitar A empellones lo sacan al patio, con la luna se mira a brillar